¡Venme, acá vamos a pegar la punta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El que poniendo esa grandota saben pues, es más... ...más fácil. ¿Cómo? Poniendo esa grandota, eso es la mitad de la grandota abajo. Ok. Y si pudiéramos poner Dos peritos Ojo nunca nos había tocado un paramos aquí Pero nunca se había pasado A ver si vivimos temprano A ver, yo había escuchado que el sábado era como hasta la una Que no me dejaron que no sabrán Tradición del Perú Podemos venir a ese, ese se ve como más restaurante Y ahí nos comemos un seco de arroz ¡Fest! ¡Pinza a la sede! ¡No!